El gremio periodístico de la Ciudad de México por primera vez se unió. Vimos aquí representantes de fotógrafos, prensa escrita, de diferentes medios, prensa electrónica, diferentes fuentes como es Deportes, Política, Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados, Senado, delegaciones, etcétera, 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 y todos para discutir un tema muy especial que es una ley para los medios de comunicación y que no se confunda derechos humanos con libertad de expresión y a la vez definir que es un periodista y que es, por ejemplo, que tocaron el tema de los blogueros, que es un bloguero. Aquí los medios de comunicación, hoy reunidos, y que van a empezar una serie de foros para hablar donde van a estar periodistas profesionales, es temas tan delicados como el más sensible de todos es la protección al gremio. Para nadie es nuevo que hemos visto fotógrafos, camarógrafos, reporteros golpeados, descalabrados en las manifestaciones que ha habido de diferentes índoles en la Ciudad de México, sobre todo por parte de los cuerpos de seguridad, seguridad que podríamos llamar de represión, como son los granaderos en especial, tanto federales como de la Ciudad de México. Fue un tema muy importante que se trató en este asunto, porque los medios, los comunicadores, los que difunden lo que vamos a decir, la verdad, y cada quien su punto de vista de la verdad, pues han sido agredidos en los últimos 10, 11 años, desde que hay el famoso cambio para México, que fue con Vicente Fox y todo lo que vino consecuentemente, pues la situación del medio periodístico ha sido en detrimento, ha ido empeorando, además también hay otro tema muy importante que se tocó, y aunque no lo crean, la mayoría de los periodistas carecen de protección social, no tienen seguridad social, y cuando se asesina o muere un periodista, las familias quedan en desamparo, que fue también otro tema que se tocó, y sobre todo ese punto, el asesinato de periodistas, sobre todo cuando vienen de provincia y que encontraban en la Ciudad de México un oasis, y que Miguel Ángel Mancera les ha dado la espalda, ha causado también una sensación de dolor. Como lo vamos a ver en las entrevistas, aquí dan punto de vista gente que cubre la fuente policiaca, que es una de las más peligrosas en la actualidad, gente que cubre fotógrafos, gente que camarógrafos, de la fuente financiera política, y dan su punto de vista de lo que va a ser esta ley, que por cierto ya la habían preparado los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin haber consultado al gremio, y lo más interesante es que en la próxima constitución de la Ciudad de México, no se contempla la libertad de expresión ni los periodistas, que es algo que por primera vez también, y que se aplaude, los periodistas se están uniendo para decir, sí, aquí estamos y existimos, y gracias a nosotros, mucha de la información que se difunde, estamos para presentarla. El medio periodístico en especial, el policíaco se ha vuelto muy peligroso para ustedes, de los noventas para atrás como que tenían cierta protección, pero ahora han quedado desprotegidos. ¿Con esta nueva ley crees que vaya a haber posibilidades de protección a los periodistas? Mira, yo confío en que esta ley venga a beneficiar al gremio periodístico mexicano, porque es cierto lo que dices, lamentablemente, las leyes que están para proteger a periodistas no son las suficientes, no son las adecuadas en estos tiempos modernos políticos de cambio en México. Creo y considero que esta ley de protección a los periodistas va a venir a beneficiar a todos los que hacemos periodismo en México. Es muy importante que participemos, es muy importante que demos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, porque si bien es cierto que el medio periodístico no está muy unido, porque efectivamente por las fuentes que cubres, pero sí es mucho muy importante que ya no nos dejemos de que nos sigan pisoteando nuestros derechos, no solamente nuestros derechos humanos, sino los derechos laborales, nuestros derechos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque hay muchos comunicadores que no solamente han sido amenazados, que no solamente han sido perseguidos, que no solamente están desaparecidos, sino que han sido asesinados por grupos criminales, todo por el ejercicio periodístico. Sin embargo, yo soy optimista en que esta ley va a venir a beneficiar a los comunicadores, a los que hacemos periodismo en México, y creo y estoy optimista que con el apoyo del gremio periodístico y con el apoyo de la Asamblea Legislativa y del gobierno de la ciudad, se va a llegar a un buen término. Yo espero que quienes lleguen a ocupar estas posiciones sean verdaderos comunicadores comprometidos, eso sí les pido, y que, como lo decía hace rato en mi participación, que dejen a un ladito la cuestión política y que no se dejen de alguna forma influenciar por los políticos, o sobre todo por los partidos políticos, sobre todo en tiempos de campañas. Alejandro, tocaste un tema muy importante y se habló de aquí, el asesinato de nuestro compañero fotógrafo de proceso aquí en la Ciudad de México, huyendo de la barbarie de este señor que ya lleva a muchos periodistas asesinados, que es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. ¿Esta ley crees que realmente, si se logra cristalizar en la Ciudad de México, pueda proteger de este tipo de actos políticos, como lo mencionamos? Hay políticos que incluso hablan a la redacción para despedir o mover a un reportero cuando no le parece. Pues bueno, eso es lo que se tiene que trabajar, la ley como está y como han sido los procesos, que es también la nacional, no sirve absolutamente de nada, porque no hay un esfuerzo conjunto con la PGR, la Procuraduría del Instituto Federal y de más instancias, es el caso también de la comisión que existe en Veracruz, el cual está hecha y está una persona que es muy cercana al gobernador. Entonces, bueno, primero tenemos que ver que sea un periodista, como dicen, que esté a cargo, que no esté con ningún interés político, y segunda, tenemos que estructurarla muy bien, sobre todo para que la Procuraduría y la PGR, pues no intervengan para poder cooptar esta comisión. El gremio fotográfico y sobre todo que se le respete sus derechos, porque son los más golpeados ustedes cuando son las notas fuertes entre ustedes, los camarógrafos y los fotógrafos. Mira, yo creo que hay como una nueva generación de reporteros gráficos que tiene como unas nociones nuevas del periodismo y de cómo se ejerce y de cómo incluso combatir esta idea de que, bueno, el periodismo escrito está por encima del periodismo gráfico, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha hecho que nos podamos como haya una identidad grupal y que a la vez, yo no sé si eran más unidos los de anterior a mi generación, yo creo que ha habido nuevos esfuerzos, existe Fotorreporteros MX, que fue un esfuerzo que vino después de las agresiones que sufrieron diversos fotógrafos en la marcha del 2 de octubre, nació Fotorreporteros MX, que hoy sigue, y bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Derecho a Informar, que congrega reporteros gráficos y reporteros escritos. Creo que hay como una necesidad natural de la situación que se está viviendo de unirse y de discutir sobre las cosas que necesita el gremio, tanto en cuestiones laborales como en cuestiones de seguridad, como en cuestiones de salud. O sea, sí hay una idea de que hemos dejado que se precarice y que se ponga cada vez más insegura nuestra profesión y que ya no vamos a permitirlo. Entonces, como gráficos, ¿no?, que de alguna forma pues estamos en la primera línea porque nos toca, pues ahora sí que traer la imagen, también entendemos que es necesario como estar con gente que hace radio, con gente que hace televisión, con gente que escribe, porque al final de cuentas, pues todos somos parte como de un, pues una profesión que es súper necesaria para entender un país distinto, ¿no? Este parteaguas, ¿qué significa para ustedes que son una nueva generación en comparación a las generaciones anteriores que eran más apáticas a todo esto? Bueno, en realidad, gracias por lo de joven, porque tengo 10 años de trayectoria en el periodismo. De edad, no me refiero a... Entonces, bueno, durante este tiempo, hablando también como también de este parteaguas, porque efectivamente sí me toca ser de esa nueva generación de los que les llaman los millennials, ¿no? Estamos que nos tocó agarrar esta parte tecnológica, creo que la parte tecnológica también ha incidido y revolucionado mucho el tema del periodismo y efectivamente la visión que tenemos ahorita es de que todo este debate que no se quiso dar efectivamente por el tema, con el objetivo primordial de que se diera un debate del periodismo como tal, pero quienes lo han venido empujando con una visión más de los derechos humanos, ya detonaron esta discusión, incluso va a sentarse un precedente ahora que la corte, por primera vez en la historia, tenga que definir el concepto de periodista, pues le va a dar mucha luz a tanto a las autoridades y va a permitir ordenar todo el marco normativo que hay donde se habla de periodista, donde se habla de periodismo, y pues creo que nos va a servir a todas las generaciones porque tanto nosotros como muchas que empezaron desde un principio, recordarás que la carrera de periodismo como licenciatura es relativamente joven, es una carrera que tendrá unos 30 años, entonces puede permitir que la carrera empiece a tomar otro rumbo, pero más allá de todo el debate que se genera, en el cual hay diversas opiniones muy amplias, nuestro interés es que por primera vez se le pueda dar al periodismo en México el lugar que se merece, sobre todo en una democracia moderna, donde se le tiene que equiparar con otras licenciaturas como el derecho, como la medicina, que son importantes para la salud de la nación, para la salud de la democracia, y que por lo tanto al tocar derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, el derecho de petición, son temas que tienen que considerarse y que pues ojalá sea lo más nutrido y puedan participar todos los que tienen que ver y que ejercen de manera permanente el tema de la libertad de expresión y ya el periodismo en cada una de sus ramas, porque también, como bien señalamos, hay ramas de especialización tanto en la parte cultural, deportiva, de espectáculos, judicial, política, económica, y pues es un debate que creo que por lo menos yo se dio un primer paso para un debate muy nutritivo y muy amplio. ¡Gracias!